Preocupante situación. A través de redes sociales ha circulado un video en el que se observa cómo un grupo de personas hurtan un vehículo de carga pesada. Según las autoridades, el hecho ocurrió en vías del departamento de Cundinamarca. En las imágenes se observa cómo alrededor de 13 personas abordan el vehículo tipo mula y al parecer hurtan las pertenencias del conductor. Ciudadanos que transitaban por el lugar en ese momento lograron captar el hecho con preocupación al no tener conocimiento del estado del conductor. Por fortuna, al lograr ahuyentar a los ladrones, el conductor descendió del vehículo al parecer sin lesiones y retomó su ruta. En otro video se observa cómo al parecer el mismo grupo de personas intenta detener otro vehículo para cometer su fechoría, pero no logran su cometido. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, quienes lograron la captura de algunos de estos sujetos en vías de la región del Magdalena Medio, sector conocido como el 2 y medio, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá.